A medida que hablábamos de Fromm, mencionamos un término curioso, algo que llamamos imperativo hegeliano. Hegel, por lo poco que sé de él, no habló nunca de imperativos, ese fue Kant. Sin embargo, quise expresar con ese término un ideal de Hegel, la libertad como realización del sujeto. Para Hegel, la libertad es la realización, esta es su identidad. Pero bueno, cada vez que un filósofo o un pensador emplea un término como este de realización, que es de uso cotidiano para todos nosotros, le da un sentido diferente, uno muy peculiar. Realizar es entendido como hacer real, pasar de lo hipotético a lo existente, de lo potencial a lo actual, bueno, en un sentido aristotélico. De hecho, este último ejemplo será el más acercado y útil. Hacer que lo potencial sea actual, que lo que tenemos en potencia dentro de nosotros o dentro de algo, pase a ser algo presente en la actualidad. La realización es el proceso mediante el cual algo que es una cualidad o un suceso potencial pasa a ser algo presente y actual. Entonces, la libertad en Hegel es la realización de las potencialidades de un sujeto. Es decir, la forma de ejercer la libertad es poder realizar o convertir en real lo que está potencialmente contenido dentro de un sujeto. El desarrollo del conocimiento, por ejemplo, convirtiéndolo en ideas concretas, es un ejercicio de libertad por cuanto el sujeto puede expresarse, es decir, se realiza mediante la palabra, mediante el discurso, y puede expresar, decir lo que potencialmente está contenido en su capacidad intelectual. El sujeto que tiene potencialidades de ser un gran empresario ejerce su libertad enfrentándose en el mercado a otros empresarios y compitiendo. Y el sujeto que tiene como potencialidad su capacidad afectiva se realiza mediante la creación y fortificación de sus vínculos afectivos. Y es en este sentido que decimos que Fromm es un hegeliano, porque el amor auténtico para Fromm es una forma de libertad. Naturalmente, no existe una única dimensión de desarrollo de las potencialidades de nadie. Y la riqueza de un individuo se encuentra precisamente en las múltiples direcciones en que puede ejercer su libertad. Esto también lo contemplaba Fromm, por supuesto. Y la verdad, buena parte de la crítica social, tanto del propio Fromm como de la escuela de Frankfurt en el siglo XX, se basó en que la sociedad industrial avanzada iba reduciendo las diferentes dimensiones en que un individuo podía realizarse. Bueno, eso y aparte de lo de la expansión de la alienación en el mundo del trabajo. Fue poner esta idea en práctica lo que, al estudiar en profundidad el tema, llevó a Hegel a la dialéctica del amo y el esclavo. Porque la libertad, entendida de esa forma, podía tomar las dimensiones que proclamó Sade, que todo ser reclama la totalidad. Entonces, en última instancia, solo uno puede reinar a costa de arrebatarle el ser a todos los demás. Pero bueno, ¿qué es la dialéctica del amo esclavo? Hagamos un resumen breve, solamente para ubicarnos. El animal, según Hegel, posee una conciencia inmediata del mundo exterior, un sentimiento de sí, pero no tiene lo que él denominó la conciencia de sí mismo, que es lo que distingue al hombre. Para Hegel, el hombre es esencialmente autoconciencia. Para afirmarse, la conciencia de sí debe distinguirse de lo que ella no es. Aquí es donde la dialéctica, que es ese juego de contrarios, de opuestos antagónicos, entra en acción. El hombre es la criatura que, para afirmar su ser y su diferencia con el mundo, niega las cosas. Hay distintas maneras de negar algo. Aquí no entendemos una negación como una oración que dice no esto o no aquello, sino como una acción que hace que algo que es, ya no sea. Una planta es aquello que crece y vive, entonces la niego eliminándola, arrebatándole su vida. Una silla es aquello que sirve para sentarse, por ejemplo. Entonces, para negarla, la convierto en mesa o la convierto en tablillas o la desarmo. El negar en Hegel es una acción. Lo que distingue a la conciencia de sí, del mundo natural que la rodea, no es la simple contemplación con la que se identifica con el mundo exterior y se olvida de sí misma, sino el deseo que ella puede sentir con respecto al mundo. Este deseo hace volver en sí a la conciencia porque le muestra algo que ella no es. Es decir, mediante la observación de algo que es una negación de ella, se da cuenta de quién es ella y por eso surge el deseo de suprimir esa diferencia entre ella y el mundo. En su deseo, el mundo exterior es lo que ella no tiene y qué es, pero que ella quiere tener para ser y para que el mundo ya no sea, arrebatarle su cualidad de ser, su existencia. La autoconciencia es, entonces, necesariamente deseo. Pero como es un deseo, para llegar a ser es necesario que ella sea satisfecha. No puede satisfacerse si no es mediante la saciedad de su deseo, lo que también es un poco contradictorio. Actúa, por lo tanto, con el propósito de saciarse y, al hacer esto, niega, suprime aquello con lo que se sacia. Ella es, entonces, negación. Y, por supuesto, esa negación opera también sobre sí misma. La realización de la conciencia solo se logra mediante la destrucción de lo exterior a ella, mediante su negación. Para destruir un objeto sin conciencia, como la carne, por ejemplo, en el acto de comer, solamente basta con eso, pero eso no es más que un acto que es propio también del animal. Consumir no es todavía ser consciente. Es necesario que el deseo de la conciencia se dirija a algo distinto de la naturaleza sin conciencia. Lo único en el mundo que se distingue de esta naturaleza es, precisamente, la autoconciencia. Es necesario, por lo tanto, que el deseo se refiera a otro deseo, que la conciencia de sí se sacie con otra conciencia de sí. En lenguaje sencillo, el hombre no es reconocido y no se reconoce como hombre mientras se limita a subsistir animalmente. Tiene que ser reconocido por los otros hombres. Toda conciencia es, en su principio, deseo de ser reconocida y saludada como tal por las otras conciencias. Son nosotros los que nos engendran. Solamente en sociedad recibimos un valor humano superior al valor animal. Ahora, como para los animales lo más valioso es la vida y su conservación, la conciencia de sí, la hegeliana, debe elevarse por encima de este valor y arriesgar la vida para recibir el valor y el reconocimiento de los otros. Hegel ve las relaciones humanas como relaciones de puro prestigio, una lucha perpetua que se paga con la muerte para poder obtener el reconocimiento del uno por el otro. Ahora, la tragedia de la dialéctica del amo y el esclavo empieza en este punto. Cuando dos conciencias chocan entre sí, van a luchar a muerte. Pero una de ellas, tarde o temprano, alcanza el límite en el que considera que su vida es más valiosa que el prestigio. En este momento, pierde y se convierte en esclava de la conciencia vencedora, que es el amo. Pero el amo tiene una victoria vacía, porque quien la reconoce no es ya una conciencia con prestigio, como lo es él, sino que es alguien que no merece ser considerado su igual, por lo que el reconocimiento es insuficiente. Esa es precisamente la tragedia que implica la dialéctica del amo y el esclavo y esa eterna lucha perpetua. Ahora, retomando el punto de Sade. Es Sade quien lleva las premisas de la dialéctica del amo y el esclavo, de la lucha por la existencia y el reconocimiento del otro hasta sus últimas consecuencias. Todo ser reclama la totalidad, habíamos dicho. Entonces, en última instancia, sólo uno puede reinar a costa de arrebatar el ser a todos los demás. Si bien en Sade este ser era la existencia física en sí, por ejemplo en su novela de los 120 días de Sodoma, sus personajes sólo afirman su ser y cumplen la realización, satisfaciendo plenamente todos sus deseos hasta la aniquilación del último hombre incluso, y aún más pidiendo hacia al final la destrucción total de la creación, de la humanidad y del universo. Para Hegel, esta existencia no pide necesariamente la aniquilación física, sino sólo la real, la que existe en el universo del concepto y del lenguaje, porque para Hegel la realidad es la idea y viceversa. Por lo tanto, exige el sometimiento. La dinámica de la existencia de dos seres es clara. Para yo ser, necesito que el otro me reconozca como ser, pero sólo lo obtendré por la fuerza, negando al otro, el cual debe sometérseme a morir. Si el otro está dispuesto a morir, el resultado sólo puede ser el que dice Sade. Pero si no es así, uno de los dos preferirá ser sometido antes que morir porque valorará más su vida y se convertirá en un esclavo. Esta dinámica de negación, muerte y sometimiento implica una pugna constante hasta que, en el final de los tiempos, la idea entera termine su movimiento dialéctico y el ser se complete, dando fin a la historia. Bueno, que para Hegel, dicho sea de paso, ese momento estaba cerca cuando vio a Napoleón cruzando con sus ejércitos camino a su perdición en Rusia, aunque por supuesto ninguno de los dos lo sabía en este momento. Esta visión desarrollada por Hegel funcionaba como una especie de engranaje más de su sistema filosófico y se puso muy de moda a mediados del siglo XX con unas conferencias presentadas por Collebes sobre el tema y que luego cristalizaron en un libro mucho más desarrollado que es el que la mayoría de nosotros conocemos hoy. Resulta que, por sí mismo, este enfoque es muy versátil y ayuda a explicar mucho de nuestra existencia cotidiana. Y es que nos damos cuenta, aquí en este punto, que estamos muy centrados en nuestro yo y olvidamos que el desarrollo antagónico con el resto del mundo es el que nos define. Ese desarrollo nos rodea e implica la existencia de otros yo's que buscan y persiguen lo mismo y en donde las pulsiones inconscientes de dominio y destrucción están también presentes. No por nada, Freud habló de los instintos o pulsiones de muerte y de las necesidades del hombre de someterse a la realidad para evitar su propia destrucción. Es decir, la existencia es en sí contradictoria y ningún ser humano es coherente. Todos poseemos antagonismos internos en constante pugna y resolución. Y es la búsqueda de esa resolución la que da origen al ser, en el tiempo, por supuesto. Por eso Hegel insiste en que somos cambio y transformación, en que somos un continuo movimiento de afirmación y negación, en que nuestro ser implica la negación de nuestro propio ser para poder ser, para poder existir. Y que en el momento en que no puede resolverse un antagonismo, la muerte nos ronda, que es lo que está implícito en el instinto de muerte de Freud. La depresión es la parálisis de la dinámica interna y la repetición constante de un único estado del sistema anímico del que no podemos o no sabemos o quizás no queremos salir. Hay algo que me gusta de Hegel. La vida sí es realización, pero es una realización conflictiva. Es un proceso continuo de creación y destrucción, de negación y afirmación. Es una tragedia, sí, pero en cada ciclo de negación que nos da ser existe una semilla que nos mueve y nos proyecta ser un estado futuro y distinto. Y es ese movimiento continuo lo que significa estar vivos.